GH Reba Lucian, Jorge Javier Vázquez desvela un posible encuentro entre Petra y Cristian en un hotel. El feeling que había entre Cristian Fernández y Petra durante su paso por GH Reba Lucian es innegable. La amistad que ambos compartieron en la casa de Guadalix de la sierra generó numerosos rumores que apuntaban a una posible atracción sentimental que ambos negaron. Incluso la novia del concursante subió hasta la casa con la idea de que se produjera un encuentro entre los tres. Ahora, una vez fuera de la casa, esta amistad podría haber tenido sus frutos. Así lo ha desvelado Jorge Javier Vázquez en la gala de este jueves. Durante el primer tramo del programa, el presentador se ha acercado a los concursantes para hablarles de un rumor que, al parecer, empezaba a estar en boca de muchos, prefiero deciroslo ya. Quiero compartir con vosotros la información que nos está llegando para que tengáis la oportunidad o bien de desmentirlo o de no contar nada. Según la información desvelada por el presentador, en el hotel donde se alojan los ex-concursantes de Gran Hermano habría varios testigos que afirmarían haber visto a los dos jóvenes entrar juntos en una habitación. El rumor ha dejado sin palabras a Petra, que ha pedido más datos al presentador tras confesar que la información no le cuadraba. Sin embargo, ha sido Christian quien ha confirmado la noticia aunque restándole importancia a lo sucedido. Según el ex-concursante, en los últimos días ha compartido varios momentos con familiares de otros compañeros y con otros concursantes expulsados en varias habitaciones del hotel, por lo que para él sería natural que los hayan visto entrar juntos en una habitación. A pesar de sus palabras, el público ha expresado una notable desconfianza que ha picado un poco a Christian. Por su parte, Petra se ha mantenido callada y Jorge Javier ha zanjado el tema con las explicaciones del concursante. Está claro que todas las miradas están puestas en la amistad de ambos jóvenes, sobre todo después de que Petra no dudara en confesar al principio del concurso que sentía una atracción por su compañero. Gracias por ver el video.